hola amigos como están bienvenidos al canal de chimeneutron mi nombre es maxi yo soy yo estoy en el orfanato pero pero me van a adoptar en el orfanato porque era huérfano y no este y bueno bueno mañana me adoptarían me voy a dormir me voy a escapar del orfanato y me voy a ir a chimeneutron me voy a ir pero como me salgo arriba hay una ventana que se abre oye me ya me salí de aquí ahora sí voy a brincar parkour lo martillano vi ya me escapé de aquí a ver voy a ver no se me olvidó voy a agarrar no pero adentro se me olvidaron las llaves del profesor del orfanato mejor las voy a agarrar oye ahora sí me voy a meter ya está yo me metí otra vez ahora sí voy a robarle dinero a ver ay no acá está mi ropa oye me he echado ya desde el profesor informe bueno bueno ya 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 ok ya agarró la tarjeta porque no hay ninguna ya lo been ahora si me voy a escapar hoy ya me salí ahora sí me voy a escapar del orfanato Ay no, pero me tengo que bajar No fui por mis cosas Y no quiero ir por mis cosas Bueno, me voy a subir al carro A ver, déjame ir Voy llegando para hacer más la ubicación Voy llegando, voy llegando No voy a chocar Lo bueno es que el profesor no se dio cuenta Voy a ir con mi papá a ver Te cuido todo Ok Acá traba con mi papá Vamos Ay Mi papá no está aquí en sus presempresa Hola Oh, es para descartar dinero Se los voy a dar al profesor del ornato A ver Adiós Voy a agarrar dinero ¿Qué es eso? Hola, un cuchillo animado Creo que sí Voy a presumir a Superman Pinocho y a Jimmy Neutron Les voy a presumir Voy a agarrar una bolsa de acá Ok, ya agarré la bolsa Ya lo metí Ahora sí me voy a escapar Bueno, son las 5 de la mañana porque ya está amaneciendo Bueno, me tendré que ir a la casa de Jimmy Neutron Porque creo que hay una reunión con ella A la montaña Me voy a ir Para que se caiga el carro del profesor No, yo ya no Yo no quiero hacer nada Eso le gusta porque a mi papá Él trabaja en la empresa cuando amanece Porque me abandonó Tenían que adoptarme Ok Hola Se quebró el carro del profesor Bueno, ya, 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 ya Ok Voy a eso Voy volando Me gusta volar Voy a llegar al alfarrato Voy a llegar al alfarrato No, 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 ya, 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 ya Voy ya a ponerme mi gorra. Ay, ya me pide. Esta ropa ya me la tengo que franvilla. Yo creo que otra vez está en la heladería. Bueno, voy a comprar uno y los voy a presumir allá. Voy a esconderlo. Voy a despiar. No, está comprando solo helado. Carreco chispas. ¡Ah, qué onda, Maxi! ¿Qué onda, Jimmy Neutrón? Soy Maxi. ¿Tienes canal de YouTube? Sí, soy youtuber. Me vi en esta ciudad. Bueno. ¿Me gusta estar conmigo? Sí, pues mira, te estoy presumiendo. Y si no la agarraste, la agarre en la fábrica de los dineros. Bueno, vamos. Y Pinocho y tus amigos. Ah, Pinocho. Él está... No lo dejaron. No lo dejaron porque... Salir porque está haciendo sus tareas. Ay, ¿por qué mi mamá no me dejó salir con Jimmy Neutrón? ¿Por qué? Porque conocí un youtuber que se llama Maxi. Pronto lo voy a espiar. Ya les voy a terminar. ¡Mamá, ya terminé la tarea! A ver... Está bien. Puedes salir. Gracias, mamá. Nota que... Bueno, ya me voy a ir. Qué bueno que ya voy a conocer a Maxi y a Jimmy. Ay, pero ¿a dónde me voy? Me voy para acá porque debería estar en la ladería. Ay, 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 ay. No, 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 no. Hola, hola. Me estoy levantando. Voy a comprar un... No, mejor no. La plaza comercial. No, no, no. No, 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 no. Ay, uy, 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 wow. No, sí. Ok, acá está. Ok. Mmm, qué rico waffle. Me gustaría más uno waffle. Pero no tengo con quien besarme. Bueno. Bueno, encuentro allí mi Neutron y a Maxi. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si no quieren que le den like para ver por qué Maxi está en este país. Comentan en los comentarios. ¿Por qué Maxi vino? Bueno, ya voy a dejar el video. Bueno, hasta la próxima. Bye.